como en estos temas a ver marta fíjate dijiste algo muy interesante ibas en preparatoria tuviste un accidente automovilístico y resulta que despiertas y te dan una noticia cómo es este impacto y cómo es este impacto no solamente físico en tu vida sino este impacto de empezar a darte cuenta porque muchos de los que somos regulares su seguramente no nos hemos dado cuenta que no hay rampas seguramente no nos hemos dado cuenta que no hay elevadores no para subir al tercer piso al salón de clases seguramente no nos hemos dado cuenta de muchas cosas porque nuestras condiciones de vida pues a veces nos pasan de largo todo lo demás como es para ti este impacto de despertar después del accidente ver que hoy tienes otra condición de vida y después empezar a enfrentar a todo lo que no te habías dado cuenta que tiene que vivir una persona con discapacidad pues mira creo que de cierto modo ya tenía contacto con la discapacidad en mi abuela unos años antes había perdido la vista y pues un poco después ella también estaba en silla de ruedas entonces también un poco los cuidados que había que darle que me tocaban a mí también desde ahí ya me empezaba a ser consciente de eso y creo que también eso ayudó un poco y bueno cuando yo me accidento estaba también trabajando como cuidadora en una clínica psiquiátrica en donde también pues me doy cuenta como de esas cosas entonces de cierto modo ya tenía este contacto pero bueno creo que hasta que no lo vives ya tan de cerca es cuando realmente te das cuenta de cómo están las cosas no y pues fíjate que ahora que empecé a bueno que tuve que ir la semana pasada clases ya presenciales también estábamos comentando no o sea si yo hace 22 años hubiera continuado con la escuela este creo que hubiera sido la misma situación que ahorita desafortunadamente digo si había hay rampas hay elevador pero no para todos los pisos por ejemplo en la escuela donde yo estoy y creo que también es un poco como se ha dado la atención pero no la suficiente todavía entonces yo en esos hace 22 años hubiera continuado con la escuela me hubiera enfrentado al mismo a la misma barrera tal vez pues probablemente sí con la con la o sea sin la rampa pero pues con la misma desventaja de tener que subir escalones por ejemplo al vi que las puertas también eran estrechas entonces digo pasé apenitas pero creo que nos falta muchísimo entonces por eso es que hay que hay que empezar a mover esto para que estas cosas empiecen a cambiar fíjate oye qué historia es o sea desde antes de tener esta condición de vida todavía estaba cercana a todas estas cosas esta parte de cuidadora de un hospital psiquiátrico debe haber sido impactante a tus que tenían 18 19 añitos 17 17 añitos fíjate nada más entonces impact porque el interés marta digo perdón soy muy curiosa y quiero que la gente que nos escuche que nos ve en el programa también o sea cómo es que te surge a los 17 años que quieres que la vida fluya y que quieres andar en el en el momento de mi abuela y después porque también había necesidad en mi casa de tener un empleo entonces también en aquellos años pues también me interesaba mucho estudiar medicina entonces una cosa que sí tenía como cercana era esto no el que por ejemplo en la escuela lleva campañas de vacunación entonces esta cercanía también con el tema de la salud me gustaba muchísimo entonces pues dije ya había tomado cursos también digo era algo muy básico de primeros auxilios entonces cuando veo esta oportunidad cerca de mi casa porque estaba muy cerca de mi casa bueno para mis compañeros ahora de la escuela me dicen no si ya estás bastante grande pero me dicen este porque en aquel entonces era cuando estaba lo de la huelga de la unam entonces pues no 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 estaba yendo a clases en lo que estaba en lo de la huelga dije pues voy a empezar a trabajar este me aceptan y pues fue cuando también empecé dije pues es como parte de lo que quiero hacer pero también desde entonces ya tenía no solamente la inquietud del área de la salud sino también en todos estos temas como sociales no bien digo ahorita actualmente estudio trabajo social y dentro de mis opciones también estaba trabajo social entonces pues bueno la vida me llevó ahora por otros caminos y pues bueno sigo sigo pensando en trabajo social ya estoy en trabajo social entonces fíjate es algo que muy pocos creo que conocen de mí pero pero sí justo por eso lo por eso estuve en ese lugar no también fíjate ya la vocación la vocación marta la vocación desde pequeña o sea y esto es interesante porque el ser activista no es que sucede algo bueno algunas personas si no le sucede algo y entonces deciden serlo no tú desde antes tú desde antes soy activista voy a las campañas de vacunación estoy en esta si necesitaba ser la condición en casa necesitaba que trabajaras pero bien podías haber tido un mcdonald's y dijiste no me voy de cuidadora de un hospital psiquiátrico no o sea así marta así marta dirigiendo sus pasos a qué creen o bueno hoy está estudiando este trabajo social pero que creen justamente en mis opciones suscríbete al canal y dale clic a la campanita